Que el dólar se mueva es ya una cuestión que debería estar más que normalizada entre la población. Pese a ello, ver a la moneda estadounidense rozando más de los 600 colones por unidad siempre genera temor. Sin embargo, en ese sentido, el Banco Central ha indicado que la devaluación de 30% del colón frente al dólar es normal, puesto que de no serlo y poner en riesgo la meta de inflación, ya se habría intervenido con más fuerza. Se ha mencionado que en próximos días podría darse una baja en el tipo de cambio por el factor estacional, pero no es un aspecto garantizado. Si uno analiza solo los factores estacionales, solo ese factor, y deja de lado todos los demás, entonces uno podría pensar que el tipo de cambio a final de año va a bajar un poco. Ahora, eso no implica necesariamente que el tipo de cambio va a ser menor que el nivel a inicios del año. Simplemente es que en esas fechas se ve una baja. Ahora, si uno toma en cuenta los otros factores, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo hipotético, que la gente siga demandando dólares por algún motivo, entonces a pesar de la estacionalidad y de lo que uno esperaba, solo analizando la estacionalidad, o sea que el tipo de cambio va a bajar, si la gente empieza a demandar más dólares y más dólares, el tipo de cambio puede subir. Entonces hay que tomar en cuenta las dos cosas. Uno de los aspectos que también han mostrado incidir sobre el dólar es la presencia del gobierno en la demanda de esta moneda. Sin duda la demanda del gobierno es muchísimo mayor, digamos, la demanda que pueda tener una empresa o bien una persona. Ahora, las letras me parece que fue en colones, entonces me parece que el gobierno por las letras del tesoro no va a tener que ir a demandar dólares para pagar. Me parece que fueron casi 500 mil millones de colones, en colones. O sea, uno lo puede convertir para hacer el análisis, pero me parece que la transacción fue en colones, entonces creo que el gobierno va a tener que pagar en colones. Ahora, ya la experiencia o los datos recientes nos indican que si el gobierno empieza a demandar dólares también ejerce presión de demanda sobre el tipo de cambio. Vaticinar el futuro del dólar es prácticamente imposible, pero la prudencia será siempre la mejor amiga.